Miro mi panza y no soy feliz En realidad no quiero estar así Ya varias veces me inscribí en el gym Pero la hueva ya es parte de mí Ya sé que debo dejar de tragar Pero con hambre no puedo pensar Varios amigos sé que están igual Tenemos las nalgas del juicio Con este día Soy un panzón y estaré así Yo creo que es para siempre Mi dieta se echo ya y me la paso mal Soy barrigón y estoy así Me encanta la comida Los tacos de bistec y de pastor también No sé cómo existe gente Que al comer puede cuidarse Y a mí me duele madre Vanadio, magnesio, cromo y níquel Familiar cercano irá Pa' no decir fierro pariente Siempre he querido tener el six pack Y creo que nunca lo podré lograr Porque trago hasta ya no respirar A mí la neta me enloquece La comida Y este pastor señor pa' mí Con todo como siempre Con un refresco light pa' no sentirme mal Tú estás panzón Yo sé que sí La tienes parecida Y tú lo sabes bien ¿Para qué te haces güey? Yo no pretendo ofenderte Tampoco quiero traumarte Pero te identificaste Te identificaste Te identificaste Te identificaste